En el municipio de Dagua, las autoridades capturaron a un hombre en el momento en que se encontraba cobrando una extorsión. La captura se logró gracias a la denuncia de la víctima. Unidades del Departamento de Policía Valle, Distrito de Policía Dagua, lograron la captura en flagrancia de un hombre, momentos en el cual se encontraba realizando el cobro de una extorsión a una mujer en zona rural del municipio. En el marco de la ofensiva nacional, todos contra el delito, la Policía Nacional logra la captura de un ciudadano que venía realizando una exigencia económica en contra de una comerciante de nacionalidad mexicana en el sector de La Delfina, entre la vía que conduce de Buenaventura a Lobo Guerrero. Afortunadamente, la señora había denunciado estos hechos y gracias a la oportuna reacción de las patrullas, se logra la captura de este señor, el cual es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La víctima había recibido llamadas extorsivas desde el año 2017, donde le exigían 25 y 12 millones de pesos. Ante esta situación, la ciudadana puso en conocimiento a las autoridades sobre lo que venía ocurriendo. Agradecemos a las personas toda la colaboración e invitamos a la comunidad a no permitir este tipo de hechos y siempre denunciar este tipo de conductas. Al capturado, le incautaron un celular y un radio de comunicaciones. Este fue dejado a disposición de la Fiscalía 116, local del municipio de Dagua, en el departamento del Valle. William Routado Loaiza, CNC Noticias Buga.